Los psicópatas son individuos que presentan un trastorno de personalidad caracterizado por un patrón persistente de comportamientos antisociales, falta de empatía, manipulación y comportamientos irresponsables. Los psicópatas tienen una marcada incapacidad para ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos o perspectivas. Los psicópatas carecen de empatía y no sienten remordimiento o culpabilidad por las acciones que puedan causar daño a otros. Los psicópatas son expertos en manipular a las personas a su alrededor para lograr sus objetivos. Pueden ser encantadores y carismáticos en el trato, pero suelen utilizar esta habilidad para obtener lo que desean sin preocuparse por las consecuencias para los demás. Aunque pueden simular emociones para adaptarse socialmente, los psicópatas suelen tener una falta de profundidad emocional. Sus respuestas emocionales pueden ser superficiales o poco genuinas. Los psicópatas tienden a tener dificultades para mantener compromisos, cumplir con obligaciones o asumir responsabilidad por sus acciones. No aprenden de sus errores y tienden a repetir patrones de comportamiento destructivos. Los psicópatas pueden actuar impulsivamente, sin considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Su falta de autocontrol puede llevarlos a involucrarse en comportamientos riesgosos o delictivos. Los psicópatas pueden reaccionar agresivamente o de manera desproporcionada ante situaciones que les causen frustración o no obtengan lo que desean. A pesar de su comportamiento dañino hacia otros, los psicópatas no experimentan remordimiento o culpa genuina. Pueden racionalizar o justificar sus acciones de manera fría y calculada. Los psicópatas tienden a violar normas sociales y legales de manera consistente. Pueden tener antecedentes de delitos, mentiras repetidas o conductas agresivas hacia otros. Es importante destacar que no todos los psicópatas se manifiestan de la misma manera y que el diagnóstico y la comprensión de este trastorno debe ser realizado por profesionales de la salud mental. No todos los individuos con rasgos psicopáticos son necesariamente peligrosos o criminales. Pero es fundamental estar alerta a estas características y tomar medidas para protegerse si se tiene contacto con alguien que muestra un patrón consistente de comportamientos antisociales y manipuladores. Gracias por ver el video.